vamos a hacer de cuenta que recién comenzamos Gustavo Viera, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Acá arrancando con el... Buenas, Ximena ¿Cómo disfruto mi propia libertad? Me encanta poder sentirme libre dentro de mi propio ambiente poder hacer cosas que quizás otros no se animan por la edad ¿Cómo disfruto mi propia libertad? Constantemente voy haciendo proyectos pero proyectos faraónicos, no es que hago un proyecto y lo dejo ahí en el camino hago proyectos faraónicos, todo lo que inicio lo pienso en grande después saldrá chiquito pero yo lo pienso en grande Mi lugar referido es Tolgui me gusta Tolgui en el... pero no el Tolgui en el pueblo, sino los alrededores de Tolgui la estancia La Pampa, el río Turbio, la parte de más arriba el Cerro Michi, el lago Cami, todo alrededor de Tolgui, el Cerro Jepén, toda esa parte me encanta de la isla que siempre esperamos que las cosas lleguen que nos vengan a golpear la puerta porque somos foguinos y no nos vamos a buscar siempre esperamos que el derecho de ser foguino nos tienen que dar tal cosa pero no vamos a pedir lo que uno quiere porque ser foguino es como, bueno, me quedo en mi casa esperando que me vengan a dar porque... o que se me den las cosas por el solo hecho de ser foguino me estoy imaginando como algo artesanal, como que alguien quiere hacer algo y lo hace en forma artesanal, un movimiento cultural, así como algo propio la idea mía fue siempre recorrer el país contando cuentos y en una época me compré una casilla rodante y tenía un golcito y arrastraba la casilla rodante con el golcito imposible logré comprarme la camioneta con la casilla rodante digo, bueno, voy a salir dos meses a probar cómo funciona para salir a recorrer el país y se daba a recorrer Latinoamérica contando cuentos en una casilla rodante y cuando llegué a Gregores por la ruta 40 se me partí la casilla rodante al medio que no cambien porque yo estoy seguro que todo aquel que quiere ser algo por el pueblo lo hace de corazón, pero cuando logran llegar arriba cambian se ponen tóxicos se ponen como inalcanzables y el político es un servidor público, tiene que ser alcanzable mira, yo te voy a decir una cosa, Jimé yo en mis tiempos libres me siento escribir en Facebook a muchos políticos le escribo, ¿eh? de tal cosa que no me gusta le escribo o propuestas mías le escribo porque la única forma que tengo a través de las redes sociales nunca me responden ¿por qué no? ¿por qué no me responden? ¿por qué no vienen a mi casa como vienen en época de campaña? o no saben de mi existencia saben de mi existencia porque yo les escribo, yo les hablo incluso me han declarado hasta ciudadano ilustre de la ciudad pero no saben de mí así que bueno, yo diría que no cambien que sigan siendo vecinos yo cuando me subo a mi auto para ir a algún lado voy mirando, supuestamente viajo por la ruta voy mirando la aguja de la velocidad y el reloj y constantemente voy sacando cuentas para llegar al lugar que yo quiera en el momento preciso y voy acelerando o bajando la velocidad para poder lograr el objetivo de que sí, bueno si tengo que llegar en 30 minutos, son 30 minutos pero eso lo hago más o menos desde que tengo no sé, 10 años más o menos yo te puedo asegurar que yo de Ushuaia a Tolvín en muchos años, que yo viajo siempre a Tolvín yo lo hago en una hora 23 en el viaje de Ushuaia, desde mi casa acá hasta Tolvín una hora 23 muchos años sacando cuentas es una hora 23 no sé para qué sirve, pero yo lo hago nunca me preguntaron sobre eso nadie lo sabía bueno, está bueno porque ahora te vamos conociendo más, viste si, nadie sabe que yo ¿qué estarás pensando Gustavo? no, estoy sacando cuentas pero algo que no me gusta del reggaeton el reggaeton no me gusta porque no logro entender lo que hablan entonces como que no me llega, me molesta incluso yo te escucho lo que sea pero mientras entienda lo que dice lo bueno es que siempre está a disposición del otro el arte es muy solidario eso es lo bueno y lo malo es que el propio artista a veces se tira abajo y desvaloriza su trabajo en mi caso y se puede llamar que soy un artista contador de cuentos a mí me llaman a contar cuentos y yo voy por amor al arte porque me gusta ir a contar cuentos yo necesito contar cuentos necesito estar arriba del escenario y verle a los ojos a la gente es como alas que me van creciendo quizás no me entiendan pero yo cuando narro como que paso a otra dimensión yo veo los personajes siento el olor de la gruma malva siento la oscuridad siento el terror siento sangre en mis manos siento miedo siento risa siento ganas de llorar es más yo a veces cuando hay cuentos que lloro porque me pega en el pecho pero lo hago por amor al arte pero hay artistas que necesitan trabajar del arte y por más que le pongan amor les valorizan su trabajo por el solo hecho de de hacer lo que les gusta uno quisiera que bueno papá, mamá, abuelvan y contarles las cosas que estamos haciendo pero yo calculo que lo ven pero sí escribiría a Eduardo Galeano a Eduardo Galeano porque sé que escribiría de vuelta ese libro Las venas abiertas de Latinoamérica con todas las cosas que están pasando ahora haría una nueva versión y de extrañar y extraño amigos que se están llevando la pandemia es injusto La veo en en la gente que no tiene laburo y yo sé que hay gente que consigue laburo porque habla con fulano con venganito o sultano o un político amigo y consigue laburo y hay gente que no tiene la posibilidad de ir a golpear una puerta y conseguir laburo entonces eso es injusticia ¿Para qué le diría? Yo tengo la suerte de haber conocido otras partes del mundo y siempre dije yo me voy a vivir a Cuba porque conozco Cuba estuve viviendo en Cuba pero el comunismo es muy lindo pero es lindo cuando tenés plata y a veces digo qué lindo sería vivir acá vivir allá pero no hay como la tierra de uno porque acá vos sabés que que siempre nos levantamos yo tengo 49 ¿no? me falta mucho para irme pero le dije a mi hija hay una carpeta ahí que se llama te la mostraría está en una cara como toda poner en mi funeral se llama la carpeta y en esa carpeta tengo más o menos 24 horas de videos de cuentos y yo dije bueno porque seguramente me van a hacer un funeral y ya le hablé con mi hija ¿no? y un hermano yo creo que pongan un televisor y pongan play y la carpeta y que la gente escuche mis cuentos 24 horas y ahí me vayan a enterrar tranquilamente quiero hacer un café literario el día de mi funeral que me recuerden no por lo que hice sino por ese día bueno la verdad muy bueno te quiero agradecer por el tiempo bueno que te haya gustado son preguntas poco frecuentes viste que no que muchas veces nos enfocamos en otras cosas o en lo que están haciendo o en la actividad y por ahí es más placer poder salirnos ¿no? y conocer la otra faceta del artista también dale está buenísimo dale Jimé te mando un abrazo enorme y muchas gracias bueno nos estamos viendo un abrazo dale hasta luego